Buenos y buenas, buenos y buenas amigos de YouTube, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a otro título que les he decidido traer Esta vez nos vamos un poco de la mano con otro estilo de juegos En este caso Ori ante Blind Forest El cual, o sea, he visto los resúmenes y me parece un lindo, un buen juego dentro de todo Y tenía ganas de probarlo, que le voy a hacer También me gustan este estilo de roles, por decirlo así A ver, vamos a ver qué tal está No lo he jugado, no he tenido tiempo de probarlo, así que no tengo ni idea de cómo va Pero parece bueno Siempre recordaremos la noche Cuando perdí a Ori en la Gran Tormenta Según entiendo el juego, creo que trata de eso De este personaje llamado Ori, el cual se ha perdido en el Gran Bosque Tipo película de Disney, ustedes saben Bueno, hasta donde he podido leer en internet, el juego trata sobre esta criatura llamada Ori Acompañada por... ah, por este tipo, por este gordito, el cual decide ayudarle Aunque no tengo muy bien entendido cómo es que va Por Dios, mirenlo moverse Parece una... o sea, parece un Yeti con esteroes, con problemas de sobrepeso, por Dios santo Ah, pero bueno, eso se deja pasar Según entiendo dicen que es un muy buen juego Ya vamos a ver qué tal es En serio, que es lento, como una tortuga ¿Naru? ¿Se llama Naru el gordo? Oh, qué tierno Como si fuera su propio hijo, qué lindo Lo ha cuidado como si fuera su propio hijo Se ve que el gordo El gordo es buena gente El gordito Naru es buena gente Me pregunto si seré yo el que se tiene que mover ahora Ah, por Dios, esto es como ver una película de Disney, por Dios santo O sea, mírenlo nomás Es una cosita Oh, por Dios En serio, este gordito Me agrada el gordito este Es como una enorme ballena peluda Ok Ahora, ya veo Hay que llegar hasta la fruta Ah, meta Pero Me adoro este granote No sé por qué, pero me cae de 10 Uh, parece que va a haber problema A ver Bueno, volvamos Noche fatídica Uff, espero que no pase nada malo Cuando inflame el firmamento Cuando inflame el firmamento Lancé mi llamada a Ori Ah, que lo está llamando a este chiquitín Ok Ok Se complica la cosa Tal parece que Uy, se empezó a marchitar todo Ya veo como va el tema Pero la esperanza no acudió Pero que cagada Y todo se ha hecho pedazo Mira Si 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 creo entenderlo La El árbol lo estaba llamando a Ori Pero como el gordo No tenía ni idea de qué pasaba Escondió a Ori Y no sabe qué pasó Cuando el tiempo pasó Cuando el paso del tiempo Ay no, ay no Uff, fuck Uy, pobre gordo Cuando se ha hecho asca contra el suelo Cuando el bosque era ciego Creo que dijo eso Cuando el bosque era ciego Que tierno La esperanza aún se mostraba Que tierno que es el chiquitito Se preocupa por el gran dulor Uh, parece que hay cosas moviéndose En el bosque Uff, parece que hay cosas moviéndose en el bosque Ay, Dios mío Espero que no le haya pasado nada El gran dulón ay no, no me digas que se ha muerto ay que triste que triste, por dios no creo, ay por dios, me está haciendo suspiro que cagada chiquitín la verdad es que me siento lástima del chiquito, si quedo solo en este mundo a ver, parece que ya, ah, en el curso de progresión no sigo yo es que como no sé en qué punto salta buscando mi luz es débil y frágil arriba, 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 arriba arriba chiquitín ay dios, pobrecito de silencio ay dios, pobrecito pobrecito, me da una lástima agotadas las fuerzas de mi hijo ah, el árbol sigue narrando, perdón es que en serio ay dios, pobrecito pobrecito, carajo no, no, no me digas eso en serio, tiene que, tiene que haber algo ok, qué está sucediendo qué estará qué pasará el árbol mi flor, mi luz revivió ahora y una nueva luz emergió partida guardada ah, recién ahora arranca el juego en serio esto suele ser un poco o bastante complicado ¿cómo es? ¿cómo es? mantén pulsado space para saltar más alto ah oh fuck me caigo calle de los aullidos a la puta a la puta ay, no me doy cuenta pulsa S y pulse space para atravesar ah, ya tiene, ¿no? las plataformas a ver ¿será que tengo que seguir por aquí? ok ¿qué es esto? ah encuentra fragmentos de vida oh, qué piola no sé qué pasa con esas luces si son ay, ay joder oso oh, no sé si es oh, no sé si es eh, luz espiritual cuando llenes tu medidor de luz obtendrás un punto de habilidad mmm, no me esperaba eso me hizo cagar el hijo de puta A ver, me pregunto, en lo profundo del bosque Ori encontró lo que había perdido, para recoger pequeña luz. ¿La pequeña luz? ¿De qué? Esto no se llega a entender. Ok, ¿y ahora qué va a suceder? Mi fuerza está regresando, soy Zen, la luz y los ojos del árbol del espíritu. Me perdí en el valle cuando ella aflojó su agarre, puedo guiarte a tu viaje si me permites acompañar. Pero no tengo, ellos debieron seguirte hasta aquí. Ah, mierda. Ok. Ahora, supongo que tendré que volver. Su luz volverá a mí, el árbol del espíritu dijo esas palabras una vez. En el valle más allá de las cavernas lo encontraremos, hay un camino más adelante. Dieciocho, perdón. Arboleda vacía. Leyenda del mapa. Al ver el justo objetivo, ampliar, desplazarse. Encontrar, a ver. ¿Cómo se supone? A ver, bueno, supongo que tendré que volver. Creo yo. A la arboleda. Arriba. Tap para ver el mapa. Ahora sí, ahora entienda cómo funciona. Obtuviste un punto de habilidad. Crea un vínculo de arma y pulsa E para acceder al árbol de habilidades. A ver. Esta barra indica la luz espiritual recolectada por oro y absorbe 48 más para guardar otro punto de habilidad. Tres llamas antes de tener que recargar. Ok. Bueno. Sigamos. A ver, ¿podría hacer daño a esto? Sí. A ver, ¿y esto de acá? Sigamos. Oh, oh. Fuck. Me dio. Bueno, ya me recargué al menos. Ok. Oh, sí. Me estoy quedando sin energía para el bicharrín y este carajo. ¿Encontraste un contenedor de luz espiritual pequeño? Bueno, por lo menos encontré eso. Arriba. Arriba. Ok, esto se está complicando un poco. Ahí estamos. Ya casi, ya casi. Vamos, despacito. Pero qué maldito que es. Otro punto de habilidad. A ver, ¿ahora qué? Iman espiritual. La mayoría de las recompensas flotan hacia Ori. Ese va a ser bueno. A ver, pulsa ahí para ver con su pie. Vamos Ori, ya casi llegamos. Despacito, vamos con cautela. Llave de piedra. Las llaves de piedra se usan para abrir puertas espirituales. Recuerda que cada puerta espiritual requiere una cantidad diferente de llaves. Bueno, lo dejaremos por ahora. Espero que les haya gustado. Si les gustó, por favor, dejen un comentario. Suscríbanse a mi canal, que eso me ayudaría mucho. Nos vemos próximamente en otro vídeo. Tal vez haga una continuación de este. No sé, ya veremos. Muchísimas gracias. Hasta luego. Chau. 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 Chau.